Capítulo 3. Segunda invocación. Después de haber terminado nosotros la investigación esotérica de la primera invocación de esa gran conjuración de los siete, que en otro tiempo nos legara el sabio Rey Salomón, nos propusimos investigar la segunda invocación, que a la letra dice así, En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te eleje de aquí, Belial. Sabemos que Gabriel es un ángel lunar, sabemos que Adonai es un ángel precioso, pero ignorábamos quién sería Belial. ¿Por qué había que conjurarlo en nombre de Adonai? Estos eran enigmas para nosotros y teníamos que descubrirlos. Una noche en cuerpo astral invocamos a Belial. Belial era un rey tenebroso que vivía en una caverna del desierto de Gobi. Allí instruía a sus discípulos, enseñaba la magia negra de las esferas sublunares. Adonai, el hijo de la luz y de la alegría, era su opuesto. Estas dos antítesis de la filosofía estaban íntimamente relacionadas con los rayos de la luna. La presencia de Belial era por de más tenebrosa en gran manera. Adonai, coronado de rey, sus ojos separados y firmes, sus espesas cejas, su nariz, roma, sus labios gruesos, su rostro redondo, vestía túnica de mago negro. Herido por nuestra conjuración, temblaba ante nosotros. No hicimos con él mucha amistad, su carácter fue inabordable. Otra noche, los investigadores invocamos a Adonai, el hijo de la luz y de la alegría. Un niño como de pocos meses de nacido, concurrió a nuestro llamado y nos atacó con una fuerza terrible y siniestra. Nosotros tuvimos que valernos de todas nuestras fuerzas anímicas y espirituales para tratar de vencerlo. Pero todo fue inútil. Aquel niño estaba dotado de una fuerza omnipotente. Alguien nos dijo que amistosamente le diríamos la mano. Así lo hicimos. Extenimos nuestra mano a él, con ánimo de saludarlo. Él entonces correspondió fraternalmente y estrechó su mano con la nuestra. Este era el guardián del umbral, del ángel Adonai, el hijo de la luz y de la alegría. Lo más interesante es pensar que el ángel Adonai, a pesar de inmensa perfección, todavía conserva al guardián del umbral, el yo psicológico, el ego reencarnante que todos debemos decapitar y disolver para encarnar dentro de nosotros mismos al Cristo interno. Cuán difícil es lograr la perfección. Un ángel tan precioso como Adonai, y sin embargo, es duro pensar que todavía conserva el yo psicológico. Entre paréntesis, manojo de viejos recuerdos. Otra noche, la más profunda, la más callada, nosotros los investigadores invocamos al ángel Adonai. El precioso ángel nos envió con otros ángeles un regalo divino. Un medallón que pendía de una cadena de oro. Dicho medallón nos confiere el poder de cambiar de plano cósmico instantáneamente. Con ese tesoro precioso podemos entrar en cualquier departamento del reino. Nos hicimos muy amigos del precioso ángel Adonai, el hijo de la luz y de la alegría, el maestro de Sanoni. Perdón, el maestro de Sanoni. Todos sabemos que Sanoni recibió iniciación cósmica en la torre de fuego de la vieja caldea de los sabios. Desde entonces Sanoni recibió el elixir de larga vida y pudo conservar su cuerpo físico durante millones de años. El gran maestro Sanoni se dejó caer porque se enamoró de un artista de Nápoles y el resultado de su error fue la guillotina. Ahí murió el gran maestro. Nosotros los investigadores hubimos de aprender muchas cosas del ángel Adonai, sabiduría inefable. En cierta ocasión concurrieron a nosotros Adonai, el hijo de la luz y de la alegría y el maestro Sanoni. Uno de nosotros algo sorprendido aguardó. Entonces ambos Adonai y Sanoni le dijeron al sorprendido investigador que cortara con su espada un extraño hilo que había en el suelo. El sorprendido investigador entre perplejo y grato obedeció y cortó el hilo aquel con su espada flamígera. Hecha esa obra entendimos que había sido librado de un hechizo fatal que una mala corriente de un acto de magia negra. Alguien lo había perjudicado con esas malas artes y le había causado gran daño. Luego el maestro Sanoni y Adonai entrambos curaron el cuerpo astral del investigador y le sanaron. El rey Belial, obedeciendo órdenes supremas, en sus siguientes trabajos tuvimos que sumergirlo en el abismo. Ese tenebroso personaje utilizaba los poderes para causar gran daño a la humanidad. Realmente Belial es cabeza de legión y hay que conjurarlo en nombre de su antítesis, Adonai, el hijo de la luz y de la alegría. Para finalizar el presente capítulo hemos de advertir a los imprudentes que jamás se debe invocar a los tenebrosos porque eso es extremadamente peligroso. Repito, para finalizar el presente capítulo hemos de advertir a los imprudentes que jamás se debe invocar a los tenebrosos porque eso es extremadamente peligroso. Nosotros nos vimos en la necesidad de invocar a esos tenebrosos para investigar la conjuración de los siete del sabio rey Salomón. Era un caso importante y había que hacer ese género de investigaciones. A esa clase de tenebrosos se invoca con la conjuración de Pedro de Apono. En Pero advertimos que a los ángeles de la luz, a los seres inefables no se puede invocar con la llamada de Pedro de Apono. A los ángeles se invoca en nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la gloria del Cristo. Que se cuidan los imprudentes, que no cometan el error de invocar demonios. Esto podría conducirlos a la desgracia. Nosotros los investigadores pudimos hacer estas invocaciones porque estamos muy ejercitados en el uso y manejo del cuerpo astral. Pero siempre nos vimos en grandes y terribles peligros. Capítulo 4 Tercera invocación Después de haber investigado nosotros, nuestras anteriores invocaciones, nos propusimos investigar la Tercera Invocación de la Conjuración de los Siete, que a la letra dice así, El nombre de Rafael desaparece ante el leal, San Gabriel. Cuando investigamos a San Gabriel, no se confunda con San Gabriel. San Gabriel es con S-A-M-G-A-P-I-E-L. No confundir con San Gabriel. S-A-N-G-A-P-R-I-E-L Nos encontramos con un terrible demonio del mundo de la mente cósmica. El ángel, el leal, es exactamente su opuesto divino e inefable. Cierto día invocamos a Rafael. Entonces el gran maestro concurrió a nuestro llamado. El maestro llevaba en su mano derecha el tridente del mundo de la mente. Su rostro era sonrosado como el fuego. Su barba blanca cayendo sobre su pecho. El maestro estaba toda llena de majestad y de luz. La amplia frente del gran maestro nos indicaba su profunda sabiduría. Uno de los nuestros pidió algo al gran maestro. El maestro contestó diciendo, Tú ya no necesitas pedir nada. Realmente se trataba de un iniciado con pleno conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Causará asombro a nuestros lectores saber que el alma humana del gran maestro En reparentesis, el bodhisattva Rafael tiene cuerpo físico. Lo más grave es saber que ese bodhisattva está caído. Pero lucha terriblemente por levantarse. Debemos distinguir entre el maestro y su alma humana. El maestro es el dios interno. El alma humana del maestro está ahora caída. En el mundo de la mente cósmica viven muchos demonios peligrosísimos. En cierta ocasión entramos nosotros en un templo muy luminoso del mundo de la mente. Todos los investigadores estábamos actuando con nuestro cuerpo mental. Había allí en ese templo un grupo venerable de ancianos. Ellos estaban vestidos con túnicas de maestros y usaban sandalias. Sobre sus hombros caían con hermosos bucles, sus blancas cabelleras, su luenga barba blanca y sus amplias frentes. Daban a todos esos ancianos una presencia magnífica. Nosotros los investigadores creíamos encontrarnos en un templo de la magia blanca ante un grupo de santos maestros. Esa era la creencia que teníamos. Uno de ellos, uno de aquellos ancianos pronunció un discurso inefable. Habló cosas sublimes, habló cosas divinas, habló del amor, del bien, de la belleza, de la caridad, etcétera, etcétera. De pronto comenzó el gran maestro a tocar delicadamente el problema del sexo. Y entonces en forma sublime dijo, creced y multiplicados. El acto sexual no tiene nada de malo. La eyaculación seminal no es mala. Se necesita para la reproducción. Porque Dios dijo, creced y multiplicados. Este y muchos otros términos usó aquel anciano venerable para defender la eyaculación seminal. Fue entonces cuando nosotros comenzamos a sospechar que la santidad de aquel santo, comenzamos a dudar. ¿Sería este un anciano, un mago negro? Pero al mirar alrededor nuestro, solo veíamos venerables ancianos, luz esplendorosa, cosas inefables. Hasta nos parecía un sacrilegio dudar de este maestro y de ese lugar tan santo. Pero la mortificante duda, a pesar de todo, a pesar de nuestro razonamiento, continuaba afligiéndonos hondamente. Entonces fue cuando uno de nosotros, queriendo salir de la duda, se puso de pie y lanzó estas frases. ¡Viva el Cristo! ¡Abajo Yahvé! Cristo y Yahvé son las dos antítesis, luz y tinieblas, magia blanca y magia negra. Yahvé es aquel demonio que tentó a Cristo en la montaña. Yahvé es un demonio terriblemente perverso. Es el jefe de la magistratura negra. Cuando nosotros gritamos, vivas y abajos, a Yahvé, entonces la logia negra se vuelve contra nosotros. Y llena de ira, los magos negros adoran a Yahvé. Siguen a Yahvé. Eso fue lo que sucedió aquella noche en ese templo del mundo de la mente. Cuando aquellos santos varones de venerable y augusta presencia escucharon ese viva y ese abajo, sucedió algo horrible. El rostro santo del venerable anciano que hablaba se desmudó todo, se airó totalmente, se transformó. Entonces vimos lo insospechado. Aquella fase volvió horrible. Aquellos santos ancianos se desenmascararon. Eran verdaderos príncipes de las tinieblas, terribles magos negros del mundo de la mente cósmica. Nos insultaron con frases y palabras propias de la gran ramera, cuyo número es 666. Nos atacaron violentamente. Nosotros subimos de desenvainar la espada flamígera para defendernos. Luego nos retiramos de aquel antro de magia negra que nosotros creíamos antes ser un templo de santidad. Capítulo 5 Cuarta invocación Continuando nuestras investigaciones de alta teurgia, vamos a estudiar la cuarta invocación de la conjuración de los siete. Esta invocación es la siguiente. Por Samael Sabaot y en nombre de Elohim Jibor, aléjate Andramelech. ¿Quién sería Andramelech? ¿Quién, Elohim Jibor? ¿Por qué figuran estos genios en esta cuarta plegaria del rey Salomón? Todos estos enigmas nos tenían inquietos. Solo por medio de la alta teurgia se puede nacer esta clase de investigaciones. Samael es el genio de Marte. ¿Pero quién sería Elohim Jibor y quién, Andramelech? Una noche nos salimos en cuerpo astral. Entramos a una caverna subterránea. Entonces allí, haciendo uso de la gran llamada de Pedro de Apono, invocamos a Andramelech. Largo tiempo permanecimos entre aquella caverna subterránea de la tierra, invocando a Andramelech. Al fin, en la mitad de la caverna apareció un extraño personaje negro como el carbón. Un personaje gigantesco, tenebroso y horrible. Extendiendo nosotros la mano derecha hacia aquel monstruo horrible, dijimos. En nombre de Júpiter, el padre de los dioses, yo te conjuro, Andramelech. Te digo, Skoslin. El resultado fue formidable. Aquel demonio, herido de muerte por el rayo terrible de la justicia divina, quedó bajo nuestro dominio. Entonces fue cuando Andramelech habló y dijo. No sabía que eras tú quien me llamaba. Si lo hubiera sabido, ya hubiera venido antes. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer por ti? Estas palabras de Andramelech parecían salir de entre las cavernas profundas de la tierra toda. Parecía como si esa voz terrible y poderosa brotase de entre las mismas entrañas íntimas de la tierra. Entonces nosotros hablamos valerosamente a Andramelech, diciéndole. Dame la mano, Andramelech. El tenebroso personaje se acercó a nosotros y nos dio la mano. El que esto escribe regresó a su cuerpo físico. Entonces aquel demonio con su túnica roja de sangre, pasando por sobre el techo de su habitación, exclamó diciendo. Me tuviste miedo, me tuviste miedo. Yo contesté. Yo a ti no te tengo miedo, Andramelech. Regresé a mi cuerpo. Eso es todo. Otra noche, un grupo de hermanos en nuestro cuerpo astral nos reunimos en un templo para continuar nuestras investigaciones en relación con ese misterioso personaje, Andramelech. Mencionado por el sabio Salomón en la Conjuración de los Siete. Todos los hermanos hicimos una gran cadena para invocar a Andramelech. Utilizamos la fórmula de Pedro de Apono. Después de un rato de invocaciones, escuchamos allá, a lo lejos, la respuesta de Andramelech. Un viento extraño que helaba profundamente. Un huracán llegaba hasta nosotros. El personaje aquel modulaba la vocal M. Daba a aquella letra una entonación especial con tonos bajos y altos. Los hermanos permanecían firmes en la cadena. De pronto, uno de los hermanos que dirigía la cadena exclamó con gran voz diciendo, Hermanos, no suelten la cadena. Permanezcan firmes. Ya viene Andramelech. Algunos instantes después, un gigante apareció en el umbral de la puerta. Ese gigante tendría unos tres o cuatro metros de estatura. Aquel extraño personaje vestía túnica negra. Una franja blanca caída oblicuamente del hombro derecho hasta el muslo izquierdo, pasando por el frente y por la espalda. Tenía un gran medallón sobre el pecho. Llevaba en su mano derecha un cetro de mando. Aquel personaje era de amplia frente, ojos grandes y azules, donde se reflejaba el cielo estrellado, su nariz recta, labios finos y delicados, manos blancas, con dedos cónicos, manos alargadas de forma mística, como las manos de un Jesús de Nazaret o de un Francisco de Asís. El hermano que dirigía la cadena, soltándose de ella, salió al encuentro de Andramelech para abrazarle y saludarle. Luego volviéndose hacia los hermanos de la cadena, les dijo, hermanos, aquí les presento a mi amigo Andramelech. Todos los hermanos estaban temblorosos. Uno de ellos no pudo resistir la terrible fuerza eléctrica que irradiaba los ojos de Andramelech. Se retiró precipitadamente, huyó despavorido. Aquel gigante maravilloso, lleno de gran decencia y con ademanes finos y delicados, extendió su mano para saludar cortesmente a todos y cada uno de los hermanos. Luego se dirigió hacia un escritorio y se sentó allí, ante el escritorio. Era algo interesante contemplar aquel extraño gigante poseedor de tanta cortesía, de tanta decencia y tanta armonía. Lo que sí causaba pesar era ver, tras de aquel maravilloso gigante, la profundidad, más bien como el recuerdo de una sombra fatal. Pero el cetro de aquel gigante cortaba el medallón sobre el pecho y todos sus ademanes eran realmente de la logia blanca. Ya sentado en el escritorio, Andramelech llamó al hermano que dirigía la cadena y le aconsejó con las siguientes palabras. Trate usted, hermano, de colocarse en un ambiente lo mejor posible. Vístase decorosamente. Comprende usted que nosotros somos ángeles y que, por lo tanto, tenemos pleno derecho a vivir bien. El hermano interlocutor pidió un permiso a Andramelech, diciéndole, maestro, le pido un permiso. Mientras voy a buscar al hermano C, entre paréntesis, el hermano que se había retirado antes de la sala. Fue entonces cuando el hermano que dirigía la cadena anduvo en cuerpo astral por todos los países de la tierra, buscando al hermano que había huido. Quería que ese hermano platicara con Andramelech. Todo fue inútil. La búsqueda resultó infructuosa porque ninguna parte se pudo localizar al hermano C. ¿Qué se habría hecho? ¿Para dónde se habría ido? Enigmas, enigmas. El hermano director de la cadena regresó nuevamente al recinto donde estaba Andramelech. Pero ya no le fue posible platicar con el gigante maravilloso porque muchas personas en su cuerpo astral lo estaban consultando. Entonces el hermano director de la cadena regresó a su cuerpo físico. Ya entre su cuerpo aquel hermano se levantó muy de mañana, tomó su desayuno y salió a la calle. ¿A dónde se dirigía? Pues si no lo sabéis, querido lector, sabedlo ahora. El director de la cadena se fue en busca del hermano C. Aquel hermano era un viejo comerciante y le sería muy fácil al director de la cadena localizarlo en su almacén. Ciertamente allí lo encontró. El hermano C estaba atareado en el comercio de su almacén. El director de la cadena después de saludar cortésmente a su amigo C lo interrogó diciéndole Bueno hermano, dígame usted ¿Por qué huyó de la vista de Andramelech? Entonces el hermano C contestó diciendo Realmente yo no pude resistir la vista de Andramelech. Me miró con fuerza eléctrica terrible. Yo no aguanté. Me dio miedo y salí corriendo. Fue entonces cuando el director de la cadena le dijo al hermano C Hombre, yo lo estuve buscando a usted en cuerpo astral por todas partes y no lo hallé. El hermano C respondió No me ayusté porque yo me regresé a mi cuerpo. Todo aquel domingo los dos hombres estuvieron comentando el asunto de Andramelech. Aquel gigante era un enigma para los dos investigadores. ¿Sería Andramelech un mago negro? ¿Sería Andramelech un mago blanco? Enigmas, enigmas, enigmas. Realmente todo aquello era enigmático. Los dos hombres se propusieron cada uno por su cuenta investigar a Andramelech. Después de algún tiempo llegaron a la siguiente conclusión. El espíritu que concurrió a la cadena realmente es el maestro Andramelech. Un maestro de la logia blanca. Un maestro de misterios mayores. Sucedió que ese maestro envió su bodhisattva entre paréntesis alma humana a la reencarnación. Recordar que un alma se tiene. Un espíritu se es. Y aquel bodhisattva se reencarnó en China. Desgraciadamente ese bodhisattva se dejó caer. He ahí el misterio de la doble personalidad humana. Uno de los misterios más grandes del ocultismo. Los bodhisattvas se caen por el sexo, fornican, eyaculan el licor seminal. Y entonces la serpiente e igna de los mágicos poderes. El kundalini desciende hacia los infiernos atómicos del hombre. Así se caen los bodhisattvas. Emperó el maestro, es decir, el íntimo, el espíritu, no puede caerse jamás. Se cayó el bodhisattva del maestro Andramelech. Lo peor del caso de todo esto fue que el maestro recogió su alma voluntad, alma humana. Quinto principio del hombre. Cuerpo causal, humana superior de la teosofía. Entonces, solo quedó viviendo en la china en cuaternario inferior compuesto por los vehículos físico, etérico, astral y mental. Ese cuaternario inferior es, de hecho, un hombre desalmado, una corteza cabalística, una morada vacía donde ya no vive el alma, donde ya no habita el principio inmortal de todo hombre. Estas cortezas cabalísticas son moradas del yo psicológico, entre paréntesis, Satán. Realmente, esos son los demonios. Así pues, ese hombre se transformó en un demonio. Cuando el investigador invoca Andramelech en el astral, puede presentarse Andramelech el demonio o Andramelech el gran maestro espiritual.